Hola a todos Estamos aquí en la quinta parte De la serie de Seven Dice Today por un Noob Bueno en esta parte vamos a continuar Donde nos quedamos en la anterior Vamos a seguir construyendo la casa Vamos a dejar el segundo piso bien A lo mejor sin ventanas porque no tengo cristal Y nos vamos a ir a minar Un poco porque si necesito Mucho iron ore O led si lo encontramos Lo bueno es que en la mina deje Deje mas o menos Marcado donde había encontrado mucho Iron y el led A ver si todavía dejé unos pocos Bueno vamos a seguir construyendo Lo bueno es que no hubioné mü Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, ya va quedando mejor, ya nada más creo que falta un buen techo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y aquí. Bueno, al parecer el día está tranquilo. No se acercan los zombies, mejor para mí, esperemos que en la noche no se acerque nada para poder continuar construyendo como si nada, sin problema alguno. No, pues sí, ¿qué tal es? La doble escalera es bien chingona. No se acerque nada. 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 Subía las escaleras. Subía las escaleras y ni siquiera aguantaban. O sea, digo, ¿qué pedo con las pichas escaleras? O sea, digo, mirá lo he dicho. ¿Qué es eso? No se acerque nada. No se acerque nada. ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya estoy cambiando a la otra frame y ya no lo rellena. Así que son pequeños errores que pasan. Bueno, ya por lo menos ya podemos dejar así el piso. Ya es tiempo de irnos a minar un poco. Vamos a guardar todo lo que no necesitemos. Vamos a guardar todo lo que no necesitemos. Vamos a guardar todo lo que no necesitemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo bueno es que más o menos ya sé dónde dejé mi mina. Esa sí ya la dejé bien protegida. Ya le puse unas pequeñas tampas reforzadas. Unos picos reforzados con metal y todo. Ya por si es que los zombies llegan, ¿no? Pero por si acaso... Pero por si acaso... Porque la verdad sí los creo capaces de alcanzar a brincar ese... Ahí se bloque y vayan a entrar a la mina y no queremos eso. A ver, véngase para acá. Ahí está. Se tarda en matarnos, pero igual sigue funcionando, ¿no? Ahí está. Así mueren. Ahí está. bueno aquí en mi mina si tuve que poner estos frames para las escaleras porque la verdad después para encontrarles esta bien canijo no se ven, si dan cuenta el piso, los pisos de un solo cuadro quedan así y si pones una escalera ni se ve donde chingados quedo por eso me puse a poner frames y poner las escaleras ahí para verlas la verdad porque con eso de que luego me pierdo yo solito a ver creo que aquí estaba el lugar que había dejado con honor ahorita vemos bueno igual ya es tiempo vamos a ver y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!